¿Por qué? ¿Por qué? Aún siento tus labios besándome ¿Por qué? Siento esa mirada quemándome ¿Por qué? Te imagino tanto Abrazándome, amándome, queriéndome Si tú no estás aquí Estás lejos de mí ¿Por qué? ¿Por qué? Aún siento tu voz llamándome ¿Por qué? Aún siento tus manos tocar mi piel ¿Por qué? Yo te extraño tanto Dime por qué Quiero saber si tú también sientes Lo mismo que ayer ¿Por qué? No vuelves mi amor Basta ya mi amor No seas así Que mi corazón No puede más sufrir Basta ya mi amor Quiero sonreír Volver a tu lado No me dejes así No me dejes así En mis ojos Hoy te vi Hoy te vi Y pude comprobar Que tu cariño Y besos Eran mentiras Hoy te vi Y me puse a llorar Pues con tu engaño Se terminó mi vida Dicen que para el amor No le entregues todo Quien se enamora Al final llora Yo te di mi corazón Toda mi vida Y este es el precio De mi cariño Lágrimas de hombre Que llora como un niño Lágrimas de hombre Que llora como un niño ¡Bien! Mi corazón está sufriendo por culpa de, de una mujer que no me supo corresponder Mi corazón está sufriendo por culpa de, de una mujer que no me supo corresponder Solo yo sé que la quería y que la amaba, más que a mi vida Solo yo sé que la quería y que la amaba, más que a mi vida Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di, a cambio de nada Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí y tú me engañabas Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere Así es el amor, cuando tú amas no te ama Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor, cuando tú quieres regresar, ya no te olvidas Yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera salvar este amor, yo quisiera salvar este amor, esta distancia Camino fatal que nos divide a los dos Y embriagarme con todita la fragancia que hay en ti, mi amor Salvemos nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que tú y mis olas te vinieras a bañar Para poderte retener hasta el fin, mi amor Hoy de nuevo has jugado con mis sentimientos Hoy de nuevo has fingido con mi corazón Yo no sé por qué siempre me aqueja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, porque sé ya Cuando voy a enamorarme Siempre pierdo No puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Música Música ¡Gracias! Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó, solo a mí me dejó Ya no estoy con ella, me consuela mi botella Yo creí en su amor, pero me traicionó Ya no creo en nadie, en la vida nada vale ¡Ay, Benrique! ¡Ay, Barra! Hoy brotaron dos lágrimas desde el fondo de mi corazón Y me dio tanta lástima lo que hice por ti y por mí Y me puse a llorar y llorar por los años de amor que te di Solo espero olvidar y olvidar y alejarme de ti Y quisiera gritar y gritar y gritar para poderte olvidar y olvidar y olvidar Ya no quiero volver a llorar y llorar Y quisiera gritar y gritar y gritar para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte arrancar desde mi soledad Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Quiero olvidarte y no puedo ¿Por qué será? Estás en mis pensamientos Estás en mis pensamientos Siempre estarás Porque invadiste mi alma y mi corazón Dejándome penetrar todo tu amor Siempre tú Siempre en mi mente Ahora yo Ahora yo Quiero tenerte Para darte todo el amor que no pude darte Ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo Dime tú ¿Cómo se olvida? Porque yo No puedo olvidarte Hay amor Hay amor Hay amor Hay amor Mi amor Lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Lo dije corazón Y tú volviste a creer En su amor Lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ya ya no volverá Ya verás corazón Ya verás Lo olvidarás Maldito corazón Te deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Maldito corazón Te aburro de tu amor Acaso no lo ves que te vio mintiendo Maldito corazón Maldito corazón Sin Maldito corazón ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Si aún te llevo al dentro de… Veo tu retrato pegado en la pared Y me recuerda que estoy sufriendo por ti Brindo unas copas queriendo olvidarte Mas yo no puedo, solo pienso en amarte ¿Qué puedo hacer? Yo puedo olvidarte Si aún te quiero, si aún te quiero En nuestro hogar debería recordarte Vuelve mi amor, que aún te espero Vuelve mi amor, que aún te espero Juan DJ, el original DJ 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 DJ